Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Hola, soy Alejandra Romero y les presento 3 Sports. Un día como hoy, 28 de octubre, pero en el año 1933, nació uno de los futbolistas más queridos por los brasileños. Les hablo de Manuel Francisco dos Santos, más conocido como Garrincha. Garrincha, apodo que le dieron sus hermanos desde pequeños, según ellos, por parecerse a un ave que llevaba ese nombre, ya que se les hacía tan rápido y tan feo como él, conocido también como La Alegría del Pueblo, el crack de la canariña, logró consagrarse en dos oportunidades como campeón del mundo. En Suecia, 1958 y Chile, 1962. Una deformidad en sus piernas, conocida como Genu Valgo, que consiste en tener las rodillas cercanas y los pies distantes, lo preocupó de pequeño, pero cuando empezó a jugar al fútbol profesionalmente, fue su primer arma contra las defensas, ya que la deformidad también incluía unos centímetros de más en la longitud de una de sus piernas. Lo que despistaba a los adversarios, impidiéndoles predecir con qué piernas saldría jugando el futbolista. Pasó de jugar al fútbol en una empresa textilera donde trabajaba para ayudar a su familia al club Botafogo, que lo descubrió y donde empezaría su carrera profesional como futbolista en 1953. Luego hizo parte del Corinthians y Portuguesa Católica, clubes brasileros. Posteriormente, en 1968, entró a las filas del Atlético Junior y se regresó a Brasil ese mismo año para jugar en el flamenco. En el 71, emprendió viaje hacia Francia y jugó con el Red Star París de 1971 a 1972 y le diría adiós al fútbol a su regreso a Brasil con el Olaria en 1972. Y de Garrincha, en Brasil pasamos a España, porque la primera retransmisión deportiva se realizó en la cadena de televisión española en el año de 1956. Si bien en 1948 Barcelona y Madrid tuvieron su primera experiencia televisiva, hasta 1956 se establecería un servicio regular de emisiones. De esta manera, Televisión Española se convertía en la primera cadena de televisión de España. Fue fundada en 1956 y se instaló en el Paseo de La Habana de Madrid. Pertenecía al grupo Radio Televisión Española, que abarcaba las emisiones por radio y televisión. Ese mismo año, utilizando equipos cedidos por la Casa Marconi y con equipo técnico perteneciente al Laboratorio Electrónico de la Dirección General de Radiodifusión, se llevó a cabo la primera retransmisión deportiva. El evento se cubrió con tres voluminosas cámaras y locución de Matías Pras, quien sería la voz oficial del canal por muchos años. Tan solo unos pocos, personas de altos cargos franquistas madrileños tuvieron el privilegio de contemplar la retransmisión del partido entre el Madrid y el Racing de Santander, en el antiguo Estadio Madrileño de Chamartín, narrado con la voz de Pras. Recuerden que pueden encontrar este y más hechos que marcaron la historia del deporte aquí en 3Sports y también en nuestra página de internet www.canal13.co con la primera E de 13 cambiada por un 3. Igualmente en nuestras redes sociales. Nos vemos. 3Sports Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.